Música Un saludo, buenas tardes. Hoy se cumplen 15 años del brutal atentado terrorista que sufrió nuestro país. El 11 de marzo de 2004 fueron asesinadas 193 personas y 1.800 resultaron heridas en el atentado yihadista más cruel que ha sufrido España. Para honrar su memoria y la de todos aquellos que han sido víctimas del terrorismo, el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, acompañado del coronel Soriano y miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Almería, han querido conmemorar este día con la lectura de un manifiesto en la que se insiste en la necesidad de pedir justicia, verdad, dignidad y memoria para todas las víctimas y sus familiares. Y es importante que lo dejemos bien claro, que lo dejemos por escrito, que tenemos que vivir sin miedo, tenemos que vivir sin miedo, pero no tenemos que vivir sin memoria. Tenemos que recordarlo, como digo, qué pasó, tenemos que contar a las generaciones venideras qué es lo que pasó y además tenemos que contarles la verdad, porque las víctimas del terrorismo merecen ser recordadas. Y hoy el consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Juan José Imbroda, ha visitado el ayuntamiento capitalino en un encuentro que el alcalde ha calificado de histórico, ya que es la primera vez que un consejero de Educación visita el consistorio almeriense. Ambos mandatarios han hablado de las necesidades educativas de la capital, de los centros educativos que hay que construir, de la situación del Conservatorio de Música, así como el de danza. Imbroda ha anunciado además que tras este encuentro van a unificar la Escuela de Golf del Toyo, de la Junta Andalucía, con el campo de golf municipal. La Escuela de Golf, que ya anunció que esa Escuela de Golf se va a unificar con el campo de golf municipal del Ayuntamiento de Almería. Ya les anuncio que esto va a ser así. O sea, es difícil de entender que sean dos centros que vivan totalmente aislados. Para poder abordar lo que por otra parte parece lógico, ¿no?, que dos instalaciones públicas destinadas al mismo deporte, a las que les separan apenas 15 metros de distancia, pues no pudieran entenderse, ¿no? Y la fórmula, bueno, ya lo ha dicho el consejero y yo no tengo que añadir, pero yo sí quiero resaltar el cambio de actitud que supone esto, ¿no? El cambio del que tanto hemos hablado no puede ser solo de personas. Yo lo he dicho ya no sé cuántas veces, ¿no? Si solamente cambiamos las personas vamos a defraudar a mucha gente. Hay que cambiar las políticas y también hay que cambiar las formas, ¿no? Se lo contábamos al principio de nuestro informativo. Hoy se cumplen 15 años del brutal atentado terrorista que sufrió nuestro país. Para recordar la memoria de las víctimas de esta barbaria y la de todas aquellas que han perdido la vida por esta misma causa, el Ayuntamiento de Almería ha querido celebrar esta mañana un acto en homenaje a ellos y en solidaridad con sus familiares. Se cumplen 15 años del brutal atentado terrorista que sufrió nuestro país. El 11 de marzo de 2004 fueron asesinadas 192 personas y cerca de 1.800 resultaron heridas en el atentado yihadista perpetrado en los cercanías de Madrid. Una fecha que ha quedado retenida para siempre en la memoria de todos los españoles y que no debe ser olvidada por las nuevas generaciones. Tenemos que explicarle a nuestros hijos y a nuestros nietos qué es lo que ha pasado en España, cómo los españoles se han levantado y han luchado frente al terrorismo. Cuál ha sido la relación de las diferentes administraciones públicas y de los responsables políticos a lo largo de los años con respecto al terrorismo. Porque las generaciones venideras tienen derecho a saber qué pasó y a saber la verdad. Tienen que saber quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Y es importante que lo dejemos bien claro, que lo dejemos por escrito. Que tenemos que vivir sin miedo. Tenemos que vivir sin miedo. Pero no tenemos que vivir sin memoria. Tenemos que recordarlo, como digo, qué pasó. Tenemos que contar a las generaciones venideras qué es lo que pasó y además tenemos que contarles la verdad. Porque las víctimas del terrorismo merecen ser recordadas. Para honrar su memoria y la de todos aquellos que han sido víctimas del terrorismo, El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, acompañado del coronel Soriano y miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Almería, han querido conmemorar este día con la lectura de un manifiesto en el que se ha insistido en la necesidad de pedir justicia, verdad, dignidad y memoria para todas las víctimas y sus familiares. Verdad, memoria, dignidad y justicia. Cuatro palabras que, además de ser el lema de la Asociación Víctima del Terrorismo, representan los cuatro pilares sobre los que debe sustentarse cualquier modelo, programa, proyecto, que pretenda colocar a las víctimas del terrorismo en una posición central. Cuatro palabras que, de tanto repetirlas, corremos el riesgo de difuminarlas o incluso vaciarlas de contenido. Cuando hablamos de verdad, hablamos de contar la historia del terrorismo en nuestro país tal y como ha sido. No hay causa alguna que justifique el asesinato, la extorsión o la amenaza. De ahí que no deban ser admitidos como agentes políticos válidos aquellos que siguen pensando que en algún momento estuvo justificado matar. Un acto enmarcado dentro del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, en el que también se ha guardado un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas que han perdido la vida a causa de esta barbarie. Y seguimos con más actos en recuerdo de las víctimas del 11M. La Corporación Provincial se ha concentrado en la puerta del Palacio Navarro Rodrigo para guardar varios minutos de silencio como homenaje a aquellos que perdieron su vida en aquellos trenes de cercanías, aquellos que sufrieron importantes heridas o a sus familias. Coincidiendo con el Día Europeo contra el Terrorismo, la Diputación Provincial de Almería ha vuelto a decir no a la sinrazón de los extremistas y los radicales. Como ha explicado el presidente de la institución supramunicipal, la sociedad democrática española no ha cedido ni va a ceder ante el chantaje de los terroristas. Cuando precisamente hoy, hace 15 años, que tuvimos los trágicos atentados de Madrid, hoy es el Día Mundial precisamente del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el día 11 de marzo, pues la provincia de Almería quiere estar al lado precisamente de esas víctimas. Queremos condenar con todas nuestras fuerzas cualquier ataque terrorista en España y fuera de España, como no puede ser de otra manera, y queríamos de alguna manera hacer visible el compromiso que tiene esta provincia para con toda y cada una de las víctimas del terrorismo. También es una noticia de portada. Hoy el consejero de Educación y Deportes, Juan José Embroda, ha visitado el Ayuntamiento de Almería en un encuentro que el propio alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha calificado de histórico, ya que es la primera vez que un consejero de Educación visita el consistorio almeriense. Ambos mandatarios han tenido la oportunidad de hablar de las necesidades educativas de la capital almeriense, de los centros educativos que hay que construir, de la situación del Conservatorio de Música, así como el de danza. Embroda ha anunciado además que tras este encuentro van a unificar la Escuela de Golf del Toyo, de la Junta de Andalucía, con el campo de golf municipal. Que ya anunció que esa escuela de golf se va a unificar con el campo de golf municipal del Ayuntamiento de Almería. Ya les anuncio que esto va a ser así. O sea, es difícil de entender que sean dos centros que vivan totalmente aislados. No tiene ningún sentido. Entonces, quiero ya anunciarles que esto, se lo ha comentado al alcalde, pondremos en marcha a nuestro Secretario General de Deportes para que pronto, pronto, empecemos a hablar de estas cuestiones. Reunión para poder abordar lo que por otra parte parece lógico, que dos instalaciones públicas destinadas al mismo deporte, a las que le separan apenas 15 metros de distancia, pues no pudieran entenderse. Y la fórmula, bueno, ya lo ha dicho el consejero y yo no tengo que añadir, pero yo sí quiero resaltar el cambio de actitud que supone esto. El cambio del que tanto hemos hablado no puede ser solo de personas. Yo lo he dicho ya no sé cuántas veces. Si solamente cambiamos las personas, vamos a defraudar a mucha gente. Hay que cambiar las políticas y también hay que cambiar las formas. El propio alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, le ha entregado un dossier con las necesidades básicas de la capital, en el que ha remarcado que el Consistorio de Música es el único de toda Andalucía que no tiene auditorio. Hemos tenido ocasión de hablar de la situación de los conservatorios. Por un lado del Conservatorio de Música, que como sabéis es el único de Andalucía que no cuenta con un auditorio, que comparte instalaciones con el Conservatorio de Danza y con el Instituto Alborán, con los problemas que eso ocasiona a los alumnos de las tres instituciones. Hemos hablado también del Conservatorio de Danza y de ese terreno que cedió el Ayuntamiento ya hace algún tiempo para su construcción y la necesidad que tenemos de dotarlo. Hemos podido hablar también de la Escuela de Arte y la situación en la que se encuentra. Con muchas situaciones similares, es decir, Almería no tiene, digamos, ninguna exclusividad referente a ese tipo de problemas, desgraciadamente. Está todo muy extendido en Andalucía y como ustedes saben Andalucía es muy grande. No encontramos con ese tipo de problemas en todo el territorio. en todo el territorio. Y evidentemente, analizar todo el territorio con todos estos problemas que nos van llegando, que nos estamos encontrando, nos estamos encontrando centros educativos que llevan 30 años esperando. El propio, a primera hora de la mañana, el propio Consejero de Educación y Deportes visitaba la escuela infantil La Esmeralda, ubicada en el barrio de Los Ángeles. Se trata de un encuentro para tomar contacto real con el sistema educativo andaluz. El consejero ha asegurado que cada 15 días él y todo su equipo se van a ir desplazando a cada una de las provincias de Andalucía para conocer in situ la situación real que se vive en la educación. De la mano de los propios docentes, que son los que asegura realmente conocen las necesidades. Imbroda ha destacado además que van a seguir aumentando la escolarización en el primer ciclo de infantil y anuncia una ampliación de las plazas para el curso 2019-2020. Todo el equipo de la Consejería de Educación y Deportes tiene la intención de visitar todas las provincias andaluces. Hemos empezado en Almería. Ahora, en estos momentos, todo el equipo de la consejería está desplegada por la provincia de Almería tratando un poco de conocer la realidad de lo más cerca posible. Se puede conocer, ¿verdad? Pero qué mejor manera de poder tocar la realidad e intercambiar impresiones con toda la comunidad educativa de la provincia para conocer muy de cerca todas las necesidades reales y diferentes sensibilidades. En Página Política les contamos que el secretario provincial del Partido Socialista, José Luis Sánchez Teruel, ha dado a conocer esta mañana el trabajo que su grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, está realizando y que esperan sean apoyados por el resto de fuerzas políticas. En concreto, exigen que los presupuestos de la Junta de Andalucía se presenten antes del inicio de la campaña electoral que comienza el próximo 12 de abril. Destaca la importancia de que estas cuentas incluyan partidas que garanticen el buen funcionamiento del sistema educativo y también del sanitario, así como las infraestructuras comprometidas como, por ejemplo, la autovía de la Almanzora. Confía en que estas cuentas salgan adelante antes de los comicios y espera que la estrategia no sea esperar el resultado de estas elecciones para poner en marcha otro tipo de políticas en estos ámbitos. Lo que tienen que hacer es decirlo. Yo creo que un gobierno honesto lo que tiene que hacer es decirle a los ciudadanos lo que piensa hacer con los recursos públicos y decirlo ya y no esperar a que pasen las elecciones para que cuando ya esté el poder decidido en cuanto al resultado de las elecciones que va a decir quien gobierna en cada sitio sea el momento en el que ellos revelen lo que quieren hacer con Andalucía. Yo creo que eso no es ser honesto con los andaluces y no es la labor que debe de tener un gobernante que de verdad sitúa a los ciudadanos como el centro o lo primero en su actividad o en su agenda política. Por otro lado, Sánchez Teruel ha mostrado también su satisfacción por la confección de las listas de esta formación política que han contado con el apoyo del 94% de los militantes. Espera tener el visto bueno de la dirección federal aunque está dispuesto tal y como marca los estatutos del partido a acatar posibles cambios. Nosotros teníamos claro desde el primer momento que Pepe Guirao encabezaría la lista al Congreso y con esa salvedad con esa salvedad el conjunto de la lista reflejó lo expresado con la militancia y el Comité Provincial respaldó de una forma clara creo que fue el 94% de los apoyos que efectivamente esa fuese la lista. El respeto a las normas que tiene el partido está por encima de cualquier cuestión y de acuerdo con las normas del 39 Congreso es la dirección federal la que tiene la última palabra sobre las listas como siempre antes del 39 Congreso y después del 39 Congreso era así por supuesto a mí me gustaría que lo que han dicho los militantes que es el sentir del partido en la provincia tuviese su reflejo en las listas. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería ha acogido esta mañana el primer encuentro de la Misión Internacional de Gestión Integral de Políticas Públicas de la Unión Iberoamericana de Municipalistas representantes de países como Perú México El Salvador o República Dominicana entre otros permanecerán aquí en Almería Capital hasta el próximo 16 de marzo para conocer de primera mano el modelo de gestión municipal del Ayuntamiento almeriense con el fin de intercambiar experiencias entre estos países y municipios como por ejemplo los del Almería Granada o elegido el alcalde de la ciudad de Almería Ramón Fernández Pacheco ha destacado que durante esta visita tendrán la oportunidad de conocer los pormenores del plan estratégico de Almería La verdad es que los almerienses nos sentimos muy orgullosos de que esas 120 nacionalidades diferentes de los cinco continentes con cultura con religión y con costumbres tan dispares pues encuentren en la ciudad de Almería un lugar de encuentro y un punto en el que desarrollar su proyecto de vida y decía que estoy encantado de que puedan aprender o conocer todo lo que hacemos en nuestra ciudad pero no les quepa ninguna duda de que nosotros también aprovecharemos la ocasión para aprender de ustedes para tomar buena nota creo que esa es una de las principales funciones que tiene la UIM el intercambio de experiencias el conocer cómo se hacen las cosas cómo se implementan cómo se innova en cuanto a la gestión pública Almería capital española de la gastronomía 2019 ha querido rendir hoy un homenaje a aquellos profesionales de la hostelería que con su trabajo diario hacen que Almería se convierta en un destino turístico atractivo iniciando una campaña en la que dan las gracias a los camareros como ha señalado la propia concejal de promoción de la ciudad y comercio Carolina Lafita los camareros son los auténticos embajadores de la hostelería almeriense el primer contacto que tienen los turistas con los bares y restaurantes esta iniciativa cuenta con un elemento principal que es la palabra gracias un término que une a los cuatro vídeos con los que les rendirán homenaje se trata de cuatro piezas audiovisuales cada una con un camarero diferente como protagonista que contará sus experiencias en el sector de la hostelería los vídeos serán difundidos por los diferentes plataformas digitales con las que cuenta Almería 2019 hoy presentamos una campaña especial una campaña a petición de la organización de empresarios de ASAL que realizamos por supuesto conjuntamente con ellos con la que queremos dar las gracias a los camareros los camareros son los auténticos embajadores de la hostelería almeriense el primer contacto que tiene el turista con bares y restaurantes los consejeros que nos recomiendan aquellos sitios que tenemos que visitar en definitiva unos trabajadores fundamentales para Almería 2019 con esta campaña queremos poner en valor su dedicación y compromiso su esfuerzo y atención su carácter e implicación y su profesionalidad y cariño dar las gracias al ayuntamiento porque por fin vemos que una institución pública pues reivindica la labor de este colectivo que son muchos es cierto que la gastronomía la hostelería parece que la cocina el sumelier estaban con muy de moda pero es cierto que el patito feo de la hostelería era el camarero se decía de una manera priorativa España es un país de camareros y nosotros pues nada más dar las gracias al ayuntamiento porque el primer enfridión de una ciudad es el camarero Almería celebró el tradicional entierro de la sardina la actividad con la que se pone fin de manera oficial a los festejos del carnaval que este año se han desarrollado en la ciudad desde el 9 de febrero que empezara el concurso de agrupaciones hasta ayer domingo 10 de marzo con esa mezcla de cansancio dolor y alegría que predomina en un cortejo donde no faltaron ni las plañideras ni el colorete y los chistes un carnaval de Almería que ha estado coordinado nuevamente por el área de cultura del ayuntamiento de Almería en colaboración con la federación municipal de carnaval Almería capital FEMACA y que ha seguido el trabajo iniciado hace unos años de hacer que estas fiestas se vivan con fuerza en la calle con la presencia del concejal de cultura Carlos Sánchez y del pregonero Juan José Alonso la lectura del testamento fue pronunciada por el dios momo este año encarnado por el carnavalero Manuel Flores Ibáñez que ha estado escoltado por la diosa ninfa y fauno del carnaval de esta edición sueños blancos aire del desierto y es hora de despertar respectivamente Termina también el carnaval de calle yo creo que además de una manera muy satisfactoria yo creo que todas las actividades que hemos hecho han estado a rebosar la rambla no ha tenido ni un solo día que no haya estado lleno de niños y de gente de familias disfrutando el concurso también ha sido un éxito con un lleno todos los días en las numerosas noches de carnaval que hemos tenido y yo creo que hacemos un balance muy positivo del carnaval de este año lógicamente pues con retos para el año que viene para seguir mejorando el carnaval año tras año para seguir levantando esta tradición que dijimos en su momento que el carnaval iba a ser lo que los carnavaleros de Almería quisieran y apostamos por un carnaval de calle por ir potenciando el carnaval de calle y lo hemos conseguido así que un punto de inflexión en estos dos años y yo creo que que hay que seguir trabajando de cara a seguir animando y seguir creciendo con el carnaval de Almería pues ha sido un mes espléndido hemos tenido yo creo que este año como estos años atrás estamos haciendo historia ha sido un carnaval muy participativo y desde esa óptica pues nos ha acompañado mucho el tiempo gracias a la gran ayuda que nos ha dado nuestro alcalde en confiar en que el carnaval seamos los que hacemos el carnaval el que lo estamos haciendo desde esa óptica yo creo que ha sido un verdadero éxito pero todo ha sido gracias a nuestro alcalde y a nuestro concejal don Carlos Sánchez y tras el carnaval llega la semana santa Alfredo Casas realizó un viaje emocional por los almerienses que hacen posible la semana de pasión en el pregón 2019 el propio alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco le entregó el escudo de oro y afirmó que será una muy buena semana santa la primera de interés turístico nacional fue un pregón especial porque proclamó la primera semana santa de Almería declarada de interés turístico nacional el pregón de la semana santa 2019 ha respirado sentimiento y pasión una experiencia auténtica para vivirla con los cinco sentidos todos los presentes que llenaron el teatro Apolo se han subido al viaje emocional de Alfredo Casas que realizó para los almerienses que dedican los 12 meses del año a hacer una gran semana santa un homenaje a las personas que trabajan por hacer brillar la semana de pasión el encargo es importante y abruma un poco el pregonar la semana santa de tu tierra a la que tanto quieres y a la que tanto te apasiona vamos a intentar hacer lo mejor posible mi pregón intenta ser un homenaje a la gente a los hombres y mujeres que hacen posible la semana santa a la ciudad en sí misma con la música de la banda sinfónica municipal las saetas del niño de las cuevas en un teatro Apolo elegantemente vestido y el pregón ofrecido por Alfredo Casas muy implicado con el mundo cofrade personal y profesionalmente la semana santa en Almería la hacen los almerienses cofrades y no cofrades que aportan lo mejor de sí para hacer los días santos los mejores días del año de la ciudad son ellos cofrades y no cofrades los que han conseguido que su trabajo sea catalogado de interés turístico nacional los que hacen que nuestra semana santa sea grande la ceremonia estuvo presidida por el obispo Adolfo González Montes y el alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco acompañados por la presidenta de la agrupación de hermandades y cofradías Encarnación Molina la presentación del pregonero la realizó Isabel María del Pilar Fernández Calderero el alcalde de Almería entregó como ya es tradición el escudo de oro de la ciudad al pregonero Alfredo Casas son miles y miles de personas las que trabajan de manera abnegada de manera totalmente altruista los 365 días del año para que el resto podamos disfrutar para que las calles de Almería se llenen de ese museo en la calle que suponen los pasos de las diferentes hermandades cofradec es un día fantástico pues para vivir vivir el pregón de la Semana Santa 2019 que ya ha llegado ese esperado momento que tanto ansiábamos y que ya por fin va a ser realidad y que de alguna forma pues nos va a preparar nos va a emocionar y nos va a llevar de la mano pues a esos días santos que nos esperan este pregonero del año 2019 ha narrado con detalle deteniéndose en cada uno de los protagonistas los que contribuyen a la estética de la Semana Santa y los que transmiten el sentimiento de la Semana de Pasión en un recorrido cofrade por Almería estos días de primavera si la Orquesta Ciudad de Almería lleva 17 años interpretando una partitura que suena a talento y trabajo a pie de página tienen anotado el apoyo incondicional de sus patrocinadores principales por un lado el Ayuntamiento de Almería y Cajamar por el otro ayer antes de delitar a un auditorio municipal Maestro Padilla Rebosar con un concierto basado en la primavera romántica a la Ocal quiso agradecer la implicación de ambas entidades y un homenaje a favor de los valores positivos de la música clásica como bien ha sabido entender tanto el Ayuntamiento como la entidad financiera el alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco recibió el galardón de manos del director de la Ocal Michel Michael Thomas mientras que el reconocimiento al Cajamar lo recibió y lo recogió María López directora territorial de la entidad financiera de la Ocal de la Ocal de la Ocal de la собирidad ¡Gracias!